Tiene razón Flannery O'Connor cuando dice que el mundo se creó para los muertos pues son un millón de veces más que los vivos y porque el tiempo que pasan muertos es un millón de veces más que el tiempo de los vivos que pasan vivos. Tiene razón Mariana Enríquez para contarnos las historias que nos dejan los muertos y que reverberan a veces con su rastro de fósforo en su sepultura. Alguien camina sobre tu tumba recupera historias perdidas a través de la crónica sobre sepulcro sin cuerpo de los desaparecidos, el fascinante robo del cadáver de Eva Perón y su macabro traslado a Italia con la venia del Papa y de cómo llegó después a España y volvió a Argentina. También tienen lugar en esta danza de espanto el erotismo de la estatuaria presente en los panteones, los macabros besos con la muerte hechos escultura, los necrófilos voraces asaltatumbas, sin faltar claro la tumba de Cortázar, la de Simón de Beauvoir con Sade, las catacumbas de París de los tenebrosos osarios de inocentes o nuestros muertos festivos que inmortalizaron Posada, Rivera y el artesano sin nombre que hace calaveras de azúcar. Maestra de la escritura y lo macabro nos comparte ese espejo oscuro que nos refleja a todos. Los libros son ventanas para mirar lo nuevo y para mostrar lo nuestro, también son puentes para transitar por esos mundos paralelos que enriquecen al nuestro. Cuénteme que lee, porque la lectura es una tarea colectiva. Nos leemos en otros.